hola amigos y amigas detalles flores y sabores miren tenemos más variedad de helados acá les voy a ir mostrando uno por uno para que cuando se anime puedan llamarnos y nosotros atenderlos tengo el de acá a ver sabor maracuyá es pura esencia de la fruta de maracuyá con nuestra base de helados maracuyá tenemos acá lúcuma con vainilla arándanos miren ahí está el fruto el arándano luego tenemos oreo para los pequeñitos de casa que siempre les gusta su oreo este es fresa con vainilla ahí está la fresa no la no la he triturado toda la he hecho como una compota de fresa y la he mezclado con el helado de vainilla realmente muy rico este es uno nuevo pero exquisito muy rico es pay de limón para quien le encanta el pay de limón en postre ahora también lo tenemos en helado ahí con su galleta de vainilla y la crema de pay de limón delicioso este es de lúcuma solo lúcuma lúcuma pura pura fruta pura compota el de acá es cacao con chocomaní este es maracuyá 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 y el de acá es ron con pasas ahí no sé si pueden ver las pasas trituradas es ron con pasas así que ya saben cualquier pedido al 938 25 28 88 un beso cuídense bye